Hola que tal chavos, pues aquí con este video para estudiar algo de preposiciones estas son utilizadas en inglés para indicar el lugar o la ubicación de algo o alguna persona estas preposiciones son las siguientes vemos aquí que hay varias y vamos a explicar que significan estos dibujos el primer caso es la preposición in y significa dentro de vemos ahí en la figura adentro del cubo está la imagen la siguiente es under y significa debajo de como vemos la imagen está debajo del cubo la siguiente es above que significa encima de y vemos la imagen encima de del cubo y como notamos aquí no lo está tocando está arriba de del cubo otra preposición es behind que significa detrás de como vemos aquí está el cubo y hacia atrás se ve un poco difuminado la imagen está atrás del cubo y behind significa detrás de la siguiente la siguiente in front of que significa delante de y como vemos aquí la imagen está delante del cubo vamos a esta que dice between que significa entre y esto es cuando el objeto está entre dos cosas vemos aquí dos cubos y la imagen que está entre los dos cubos es between y esta otra que es among que significa entre igual que between pero con la característica de que cuando el objeto está entre dos o más cosas podemos utilizar among vemos aquí en la imagen que está prácticamente encerrada entre varios cubos ok pues bueno estas son parte de las preposiciones aunque hay un poco más son las más usuales pero dentro de de las preposiciones hay tres que podemos decir que son las más importantes porque son con las que más podemos trabajar o con las que más se trabaja y son las siguientes ok vemos aquí que se habla de tres preposiciones que son in at y on estas son las más utilizadas a diario vamos a explicar algo de ellas y como vemos aquí está el cubo y la imagen está adentro in significa dentro de o en y se utiliza para indicar que algo o alguien está dentro de algún área delimitada como ciudades pueblos países algún edificio habitación o cualquier otro tipo de espacio cerrado algunos ejemplos pueden ser I live in México vivo en México esto está explicando que se está viviendo adentro del país de México siguiente ejemplo dice he was born in the cdmx él nació en la ciudad de México nos indica también con el in que está naciendo adentro de lo que es la ciudad de México y el último ejemplo que tenemos aquí en esta parte es I am sleeping in the car y significa estoy durmiendo en el carro por tal motivo la oración explica que yo estoy durmiendo adentro del carro también podemos utilizar in cuando nombramos los puntos cardinales aquí está explicado norte sur este oeste y bueno el ejemplo es in the north in the south in the east in the west podemos usar in en expresiones como in the bed en la cama in a shop en la tienda in a park en el parque in the sky en el cielo in the newspaper en el periódico in the picture en la fotografía in the street en la calle vamos ahora a ver algunos ejemplos de la preposición at ok estamos aquí en at vemos aquí una imagen que es una casa y vemos aquí la carita que está relativamente alejada algo de la casa entonces vamos a decir que at significa en se utiliza en lugares cuando se habla de la función que realizan o como puntos de encuentro por ejemplo I am at the house yo estoy en la casa esta figura puede ejemplificar ese ejemplo dice I am at the house quiere decir que la imagen está cercana a la casa más no está ni adentro para ser utilizado in ni está en la otra posición que es on que podría ser encima de la casa pero ciertamente está cercana a la casa por eso dice I am at the house el siguiente ejemplo dice I was at the hospital está hablando que estuve en un hospital no adentro pero estuve quizá afuera de la puerta de un hospital el siguiente dice see you at the cinema nos vemos en el cine quiere decir que me estoy citando con una persona afuera del cine dice también aquí en acontecimientos o eventos podemos usar at la oración de ejemplo es there were many people at the game había mucha gente en el juego y el otro ejemplo es we enjoyed a lot at the party significa nos divertimos mucho en la fiesta vamos pues también aquí en lugares o posiciones también se puede usar at y el ejemplo nos lo explica there is someone at the window hay alguien en la ventana el siguiente ejemplo dice turn left at the corner y en español podemos decir que significa dar vuelta en la esquina la última parte dice que podemos usar at en expresiones como at home en casa at work en el trabajo at the station en la estación at the airport en el aeropuerto vamos a la última preposición que estamos explicando de estas tres más importantes y es la de on aquí está la preposición on que significa en sobre o encima y vemos aquí la imagen que efectivamente está sobre la casa vamos aquí se utiliza cuando algo está encima de una superficie los ejemplos son he son dejados vemos aquí que la imagen ciertamente está sobre la casa ya vimos los ejemplos anteriores cuando la imagen estaba cerca de la casa que se utilizaba at cuando estaba dentro de la casa que se utiliza in y ahora que está encima de la casa otras formas para utilizar on es en medios de transporte I can sleep on the bus no puedo dormir en el autobús siguiente oración I never speak on the airplanes que nos dice no puedo hablar en el avión y otro ejemplo es there is snake on the floor hay una víbora en el suelo y por último podemos usar on en expresiones como on the right on the left en la izquierda on the coast en la costa on the grass en el pasto on the way to de camino a pues bien muchachos espero que entiendan esto de las preposiciones aun cuando también lo vamos a ver con algunos otros ejemplos en clase see you next video